La lloranza de arena caliente En la playa larga Que hay olada y lente Hay rumor de escuadra Hay rumor de escuadra Hay rumor de escuadra Hay rumor de escuadra En toda la canchería Se levantó y se levantó En toda la canchería Se levantó y se levantó En toda la canchería Hay rumor de escuadra En toda la canchería Hay rumor de escuadra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra Se levantó y se levantó En toda la canetos En todas las cantores Lo de la iglesia enけja que en los colores en la noche buena en los colores en la noche buena de los pescadores la noche es un placer de estrellas y navidades de estrellas y navidades de estrellas y navidades y con calma y con calma y perfectas que me daba un pescador de mi tierra un pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra hija yo me llamo, yo soy madrina, por donde voy Hay una casera que se te pierda donde no estoy y para el mar como los lluvos del tambor y los hombres como un par de maracas que deselizó y las mamas como un par de maracas que desalizó y voy a dar la broma y los años de Dios me ha dado ¡Vamos! 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 Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma ¡Aplausos a todos! ¡Que se escuche fuerte! ¡Aplausos a todos!